El Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, presenta. La suscrita Comisión de Gobierno, en ejercicio de la facultad que le cumplía el artículo 58, fracciones primera y segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparece ante esta soberanía con el objeto de someter ante su consideración el acuerdo legislativo relativo a la solicitud planteada por el ciudadano ingeniero Carlos Gonzalo de la Torre, gobernador constitucional del Estado de Aguascalientes, mediante iniciativa con proyecto de decreto que promovió en ejercicio de las facultades que le conceden los artículos 3º, 30, fracción segunda, 36 y 49 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como 2º, 3º, 10º, fracción 3º, 13º, fracción octava de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes y que propone rendir homenaje a la Fuerza Aérea Mexicana, inscribiendo su nombre con letras doradas en el Salón de Sesiones Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes del Honorable Congreso del Estado al tenor de los siguientes antecedentes. Número 1. El 11 de octubre de 2014, la Diputación Permanente conoció la iniciativa en referencia. Número 2. El día 13 del mismo mes y año, dicha iniciativa se turnó a la Comisión de Gobierno para los efectos de su trámite en términos de ley. Número 3. La suscrita comisión acordó solicitar a diversas instancias e instituciones gubernamentales opinión e información acerca de la propuesta de referencia a fin de valorar la viabilidad de la misma. Número 4. En virtud de lo anterior, se llevó a cabo la segunda sesión por parte de la suscrita comisión a fin de valorar toda la información que se recabó con objeto de proceder a la ponderación de la misma y plasmarla en la presente propuesta de acuerdo legislativo en calidad de argumentos y sustento de dicha propuesta. El objeto de la iniciativa consiste en expedir el decreto mediante el cual la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguas Salientes formule un merecido reconocimiento a la importante tarea que a lo largo del tiempo ha efectuado la Fuerza Aérea Mexicana, la cual, junto con el Ejército Mexicano, son pilares en la defensa, salvaguarda y auxilio de nuestra Nación. Razón que justifica considerar la posibilidad de que su nombre quede inscrito con letras doradas en el Salón de Sesiones Soberana Convención Revolucionaria de 1914 del Poder Legislativo, compartiendo el muro de honor con los ya existentes y que refieren la vida y obra de aguascalienteses dispendidos en las diversas artes, además del correspondiente a instituciones de educación superior que han dotado al Estado, a México y al mundo de profesionales destacados en las diferentes áreas del saber humano. Ello no sin dejar a un lado la notable y heroica labor del Ejército Mexicano, cuyo nombre actualmente forma parte del referido muro de honor. Determinación de la Comisión Consideramos conveniente hacer una breve reseña en cuanto al origen y destacado desempeño de la Fuerza Aérea Mexicana, la cual ha redundado en gran beneficio social y para ello nos complace mencionar primeramente que su origen está en el año de 1915, cuando el entonces jefe del jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza, convencido de las enormes posibilidades del empleo de la aviación en campaña, expidió el 5 de febrero de 1915 el decreto mediante el cual se crea el arma de aviación militar. Fue en el año de 1944 cuando se reconoce la Fuerza Aérea a nivel constitucional y en el año de 1992 se declara al día de febrero como día de la Fuerza Aérea Mexicana. Así, el artículo 89, presión sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos actualmente señala que corresponde al presidente de la nación preservar la seguridad nacional en los términos de la ley perspectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanentemente posea el Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. En este sentido, algunos de los factores de misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea mexicanas son defender la integridad, independencia y soberanía de la nación. Dos, garantizar la seguridad interior. Tres, auxiliar a la población civil en caso de siniestros y necesidades públicas. Cuatro, realizar acciones cívicas y obras sociales que atiendan al progreso del país. Cinco, en caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de la población y sus bienes, así como la reconstrucción de las zonas afectadas. Es así que para cumplir con las misiones que le son encomendadas, la Fuerza Aérea Mexicana realiza una serie de operaciones de acuerdo con las características peculiares de cada tipo de material de vuelo con que cuenta. Este material de vuelo le proporciona flexibilidad y capacidad para la realización de importantes tareas como son salvaguardar el espacio aéreo nacional, participar activamente en la lucha permanente contra el narcotráfico y crimen organizado, combatir incendios forestales y misiones de apoyo con el transporte de víveres, medicinas, evacuación de heridos y damnificados en la aplicación del plan DM-3E y, número 3, coadyuvar en la forma solidaria durante la ejecución de misiones de ayuda humanitaria en otros países ante desastres naturales. El personal de la Fuerza Aérea Mexicana realiza un constante adiestramiento y capacitación tanto de tripulaciones de vuelo como de personal de diversas especialidades, mismos que después de lograr su formación militar en el Colegio del Aire y la Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea continúan su preparación profesional en cada una de las especialidades de la aviación militar para servir a la patria. Por lo anterior, es preciso reprendar un reconocimiento a quienes día a día actúan con valor y sacrificio en el beneficio del país, esa entrega que contribuye en la construcción del México que todos demandamos. En consecuencia, sometemos a la recta consideración de este pleno legislativo la aprobación del proyecto de decreto contenido en el dictamen respectivo. Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado Aguascalientes, 6 de enero del año 2015 Comisión de Gobierno Diputado Jorge Barona Rodríguez Presidente Diputado Adolfo Suárez Ramírez Secretario Diputada María de los Ángeles Aguilar Ramírez Bucal Diputada Juan Alicia Espinosa de los Monteros Bucal Diputado Guillermo Ulises Parza de Alba Bucal Diputado Contemo Escobedo Tejada Bucal Diputado Jesús Rangel de Lira Bucal Diputado ¿Es cuanto, diputado presidente? Muchas gracias, compañero.